En Colombia se pone dulce lema, de ciencia, virtud y de empresa. Estudiantes y maestros abregados, luchan por formar la nueva tierra. La ciencia mantida con esfuerzo, como que le alcanza nuestro claustro, nos anima cada día a ser mejores. La valori proteccionación futuro, holga Santa María. En Colombia se pone dulce lema. En Colombia se pone dulce lema, de ciencia, virtud y de empresa. Estudiantes y maestros abregados, luchan por formar la nueva tierra. Estudiantes y maestros abregados, luchan por formar la nueva tierra. Estudiantes y maestros abregados, luchan por formar la tierra.